A veces me pregunto ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¡Gracias! 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 ¡No ves! No, no, no es una broma, no, perdón, no es una broma, escúchame, estoy almorzando, perdóname. No soy un psicólogo, yo solo la llame para venderle cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dime. Si tú quieres hacer. De arriba. Ok. Comenzando mañana vas a empezar a vender otro tipo de cosas. Estos. Stocks. Bonds. ETFs. De todo un poco. Básicamente. Cosas no tan legales. Entienden verdad. Solo necesito que me firmes. Estos. Ahí abajo. Ahí abajo. Están las 2X. Y mañana mismo puedes convencer. ¿A qué te refieres con esos derechos tan legales? Cosas. Políticamente. No tan correctas. Pero. Hacen mucho dinero. Y me dijiste que quieras hacer dinero. Y querías estar en la cima. Y. Quieres estar en la cima. Eso es. lo que debes hacer. Bien. Gracias. 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 Que tenga un buen día Igual lo vemos Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 garantía de posibilidad, créame. Seguro que sí. Nada, te comunico con mi secretaria para dar tu información, ¿ok? Gracias. Seguro. Que te vaya bien. Gracias. Hola, misión. Dios te bendiga, qué bueno verte tanto tiempo. Dios te cuide. Qué bueno verte si estoy bien. Siéntate. Gracias. No, quítale la camisa. Sí, quítatela. Ponte cómodo. Ya, joder, bueno, trabajo. ¿Mucho trabajo? Sí, no, de eso te digo, este ven a hablar, pues, me subieron de puesto. Qué bueno, muchas felicidades, éxito. Para eso estudiate. Ahora puedo llevar a un lugar que te guste. ¿Pero para dónde me vas a llevar? Yo soy feliz aquí, tranquilo, vete tú solito y disfruta lo que has estudiado y trabajado. Tranquilo, pero, escucha, el sábado nos reunimos la familia. Tienes esa invitación, podemos ir. Pero comparte, comparte con la familia, porque, pues, hace tiempo que a lo mejor, este, no los ves. Vamos, vamos. Aunque sea un momentito y por lo menos los ven. Pero ya yo te lo dije. O sea, ya yo te invité, que ya lo saben. Si tú no quieres ir, pues, no te podemos obligar. Pero ya yo te di de invitación. Me voy a recostar un ratito, porque me duele como el pecho. ¿Está bien? Hola, ¿sabes qué? Voy a ir el sábado. ¿Abuela? 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 ¡Suscríbete! 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 yo tengo compromiso. Jack, me dijiste que querías estar arriba, ¿no? Pues este sábado va un grupo importante de inversionistas. Necesito que te pongas tu mejor ropa y estés allí a primera hora. Ok, Jack. Ok, gracias. ¿Qué pasó? Te he defraudado. No me has defraudado. ¿Qué te pasó? Nunca te demostré que podía ser. Nunca te llevé de viaje. Nunca. Imposible. Tú eres la persona más humilde que yo he conocido y de buen corazón. ¿Cómo es posible? Tú vas a salir adelante. Ten mucha fe en ti. Ya tú verás. que tienes que ver. José 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 Buenas Buenas tardes Renuncio Ya tan rápido vas a renunciar a Jack Si De verdad que eres un cobarde ¿Cobarde? Si Esto es lo más valiente que yo he hecho En serio ¿Estás seguro de eso? Si Renuncio lo que me da de comer Para perseguir mi sueño Creo que si Jack Jamás vas a lograr nada En la vida Nada Pues finalmente fui a compartir de mi familia A pasar un rato chévere y revivir buenos momentos Profesor, profesor Dime ¿Qué se supone que aprendimos hoy? Bueno Aprendimos una grandiosa lección sobre gratitud Sobre perseguir tus sueños Y sobre todo a no calentirte Ok Es increíble como a veces complicamos las cosas Intentarse el algo que no somos Y nos olvidamos de lo que realmente importa Nuestra familia Nuestros sueños Y sobre todo lo más importante Vivir Vivir la vida Vivir la vida Y sobre todo lo más importante Juntos no menos En la vida Y sobre todo lo más importante X Gracias por ver el video